Con el objetivo de continuar fomentando la práctica deportiva como un instrumento para la formación de valores en los niños y jóvenes itagüiseños, los entrenadores pertenecientes a las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid en Itagüí recibieron una importante capacitación por parte de un instructor internacional. Conozcamos en qué consistió el proceso. Conscientes que a través del deporte se puede formar en valores, la Alcaldía de Itagüí continúa fortaleciendo el programa de las escuelas sociodeportivas de fútbol de la Fundación Real Madrid y esta vez llevó a cabo una capacitación de 20 horas teórico-prácticas dirigida a 37 entrenadores. La verdad es que es una experiencia muy positiva porque nos ha enriquecido en la forma de cómo debemos nosotros tanto el trato con los niños, con los padres, sus acudientes, nosotros mismos los profesores y eso hace que nuestras vidas, tanto en la vida profesional de trabajo y en la vida personal, vaya cambiando el trato con nuestros padres, con nuestros amigos, los familiares, los vecinos. Entonces no es simplemente un trabajo social en la niñez y en la juventud, sino también en la vida personal de cada uno de nosotros, los profesores. Con este proceso de entrenadores, que somos más educadores, venimos hace ya dos días con una experiencia muy positiva porque se trata de trabajar con la niñez, conjunto, sociedad, familia y lo deportivo que no se puede dar por alto. Pero en este proyecto prima la parte social, educativa y humana. Y como segundo plano, lo deportivo. El curso fue un espacio formativo en el que se reforzaron los principales objetivos de este proyecto deportivo, como el fomento de la actividad física, predominando el tema social y educativo con los niños y jóvenes de Itagüí. Pues es un curso de formación de tres días, donde presentamos a los entrenadores, como hemos dicho, nuestra metodología, cuáles son nuestros objetivos, nuestro propósito. Se trata de dotarles de herramientas metodológicas, de orientaciones, para que ellos puedan trabajar en consonancia con nuestra filosofía. Hay un bloque teórico que se imparte en la clase, donde presentamos los diferentes estilos de enseñanza, para fomentar la toma de decisión de los alumnos, para que ellos aprendan todos los aspectos del juego, todos los valores de los que estamos hablando. Y después hay una práctica, donde compartimos con los alumnos el entrenamiento y donde aprenden valores y todo lo que tiene que ver con los aspectos del juego. Esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo, solidaridad, igualdad, liderazgo, autonomía, hace parte de este programa de Educación en Valores, que fomenta el desarrollo integral y crea hábitos saludables y positivos, aportando así a la integración familiar y a la sociedad a través de la formación de las futuras generaciones.